Bueno, aquí queda la Fundación Nacer para Vivir, IPS, donde se atiende pues usuarios del programa de riesgo cardiovascular y nefroprotección, aproximadamente mil usuarios. Y pues ya viendo pues que la granada cayó, detonó dentro de las instalaciones, afectó a nivel general las instalaciones, la sede del cual pues en el día de hoy ya no tenemos donde prestar nuestros servicios, llegaron los de gestión de riesgo con el personero manifestando que lo máximo que se podía brindar era dos millones de pesos, pero pues que... Y ella acaba de detonar algo muy fuerte, nosotros estamos cerca de la policía, vamos a irnos hacia el parque, nos encontramos haciendo un trabajo, no sé si detonaron algo, hola, ¿saben si fue algo controlado? ¿Sí? Ah, bueno, ya, fue algo controlado, no se avisó, pueden ver la gente asustada. Bueno, eran las seis de la mañana del lunes 20 y en ese momento pues nosotros estábamos pues durmiendo, descansando y un momento a otro recibimos pues un impacto pues de una onda explosiva de alta magnitud que pues nos levantó, por decirlo así, de la cama y caímos prácticamente al piso, ¿no? Tratamos de salir, evacuamos y de un momento a otro pues en la salida del pasillo de nuestra casa observamos pues de que estaba ya dañada pues del pecho, de pared de nuestra casa y a la salida pues encontramos que habían ciertas personas disparando hacia el comando de la policía, ¿no? Pues podía decir que eran guerrilleros, que sí eran guerrilleros y estaban las dos puertas casualmente abiertas y en las dos puertas estaban posicionados ellos disparando. Como estábamos mi esposa y mi persona y mi hija de siete años y medio pues tratamos en lo posible de evacuar y pasamos por el medio del fuego de ellos a resguardarnos en una casa aledaña, en un familiar. Y pues como pueden ver pues el techo de esta casa, toda la parte de construcción quedó afectada en gran magnitud por las ondas explosivas de las bombas y hasta el momento pues no hemos recibido ayuda, estamos afectados psicológicamente, como ustedes pueden ver a nivel material de la vivienda pues ya la vivienda quedó en una forma ya pues por decirlo inservible ya para volver a construir porque pues esta casa ya no es apta pues para habitarla, ¿no? El lunes 20 de mayo decenas de guerrilleros sobre las 6 de la mañana llegaron hasta el carrusco urbano del municipio de Morales en el Cauca y ustedes pueden ver este es uno de los dos camiones donde instalaron explosivos. Ahí pueden observar las cabezas de los cilindros contra los que impactaron la estación de policía. Estos al ser método artesanal no tienen una dirección precisa por lo que muchas viviendas y comercios se vieron afectados. Este vehículo, un camión, estaba reportado como robado. Acá observamos un cráter debido al impacto de uno de estos cilindros y como quedó destruida la fachada de esta ferretería. También decenas de vehículos entre volquetas, camiones, camionetas y motos quedaron prácticamente destruidas por la onda explosiva. Así se ve la fachada de la estación de policía, la cual recibió más de 4.000 impactos de rafalga de fusil y muchas de ellas también llegaron hasta algunos locales y viviendas. En este hostigamiento, en esta incursión guerrillera, dos policías y dos personas que estaban en calidad de detenidos fallecieron. Tres uniformados resultaron heridos. Tras una orden del ministro de defensa, todas las personas que encontraban dentro de la estación fueron relevadas y llegó un nuevo personal, al igual que refuerzo, mientras se soluciona la situación de orden público en el departamento del Cauca. No, pues el gobierno, pues mayor inversión para las personas civiles, para los niños, que somos los más afectados por esta situación de orden público. Más que aumentar el pie de fuerza, es como hacer una inversión social que pueda mitigar toda esta situación que nos orienta a ser danificados. ¿Se sienten inseguros viviendo junto a la estación de policía? Sí, claro. Sí, eso sí, total. Es una inseguridad total porque, pues, aquí igual nosotros estamos en esta casa, como pueden ver, que quedó demasiado avería, en una forma de decirlo, invivible prácticamente, pero cuando ellos posicionan en esta casa, por lo menos la seguridad de ellos, pues también nos limita a nosotros el acceso a ver nuestros enseres y todo lo que tengamos en ella. Todo lo que usted quiere saber de Colombia y el mundo, puede verlo a través del canal de YouTube del Tiempo. ¡Suscríbase! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!